Música Música Quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte Quiero que tú quisesse a mí Ah, 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 ah Quiero verte, quiero verte, quiero verte junto a mí Quiero verte, quiero verte, quiero verte junto a mí Ya me di cuenta, que el beingás ahí, esa incompletidad queikingo Toda una promesa que llegara a ti, que tu suerte estuviera contigo A verte por la tarde, feliz cambio, con una sonrisa, me viste tu amor Y en esos momentos yo me acordé, de como yo te enamoré Quiero, quiero, quiero verte junto a mí, todo, todo lo que quiero que pienses en mí Quiero, quiero, quiero verte junto a mí, todo, todo lo que quiero que pienses en mí Quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte, quiero verte Quiero, 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 quiero verte, quiero verte, quiero verte Quiero, 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 quiero verte ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh!